Hola, quiero presentarles A los instrumentos más comunes de la familia del clarinete Aquí tenemos instrumentos como el clarinete piccolo, que es el más pequeño El clarinete soprano en si bemol, que es el más común El clarinete soprano en la El clarinete alto en mi bemol Y más adelante les presento al clarinete bajo, que está en si bemol Llamamos a estos instrumentos una familia, porque tienen diferentes tamaños y diferentes sonoridades El más pequeñito que vemos acá Es el clarinete piccolo, o también conocido con el nombre de clarinete requinto Como todos los clarinetes, tienen el mismo sistema de llaves Es decir, que las notas que yo toco en este instrumento, serán las mismas notas para todos los demás Vamos a escuchar cómo suena el clarinete piccolo Ahora Escuchémoslo en el registro agudo A continuación vamos a presentar al clarinete soprano en si bemol Les decía que es el miembro más común de la familia, porque es el que más se utiliza regularmente Escuchemos cómo suena el clarinete soprano Y uno muy similar va a ser el clarinete soprano en mi bemol Y uno muy similar va a ser el clarinete soprano en mi bemol Este instrumento es un poco más grande Y las notas que suenan van a estar medio tono más abajo que el instrumento en si bemol Escuchemos el sonido del clarinete en la Escuchemos el clarinete Ahora vamos a mostrar a este instrumento que es el clarinete alto o contra alto, está afinado en mi bemol Es decir, una sexta más abajo que las notas del piano Este instrumento es tan largo que su campana está curvada al igual que su cuello Su sonido va a ser mucho más grave Escuchemos el clarinete Ahora, apreciamos el clarinete bajo. Este es el clarinete bajo. Al igual que el clarinete alto, también su cuello está curvado. Tiene también una campana, pero al igual que todos los clarinetes, su cuerpo es cilíndrico. Tiene las mismas notas, las mismas llaves que cualquiera de los clarinetes, aunque en algunos casos este clarinete bajo puede bajar como este hasta un mi bemol escrito y en algunos casos hay unos más grandes que bajan hasta un do. El sonido del clarinete bajo es un sonido más profundo, más grave y suena así. . . . . . . . . . Estos son entonces los instrumentos más comunes que tenemos en la familia del clarinete. Espero que hayan podido escuchar sus diferencias y apreciar sus características. Gracias por ver el video.